Si Vagovit fuera un shampoo, ¿cómo crees que sería? Me cuidaría la piel del cuero cabelludo. Lograría que mi pelo se vea increíble. Tendría los ingredientes naturales más exclusivos. Haría que mi pelo se vea saludable. Con toda la ciencia de un laboratorio como Vagovit. Llegó Vagovit capilar. La primera línea que actúa sobre la piel del cuero cabelludo y el largo del pelo en forma simultánea. Ya eras fanática de Vagovit. Imaginate ahora que me deja el pelo así. Proba el nuevo Vagovit capilar y sorprendete.